Esta noche veremos muchas más pruebas de lo que somos capaces gracias a la empatía. Hoy nos ponemos en el lugar del otro y comprobamos que eso tan importante que es la empatía empieza desde la más tierna infancia, con los cuidados de la madre a su bebé. ¿Y los niños, tan inocentes, están siempre dispuestos a echarse o echarnos una mano? ¡Ay, muchas gracias, cariño! ¿Vale? Pero salgamos a la calle para verificar nuestras hipótesis. ¿Nos sigue importando lo que les ocurre a los demás? Y hoy, para hablar de empatía con todos nosotros, una mujer que lleva actuando desde los dos años, María Adánez. Muchas gracias. María. ¿Cómo estás? Qué bien. Encantado de que estés con nosotros. Acompáñame a nuestra selva particular. ¿Puedes sentar? Oye, qué bonito. Desde luego, ¿verdad? Esta selva tropical que tenemos. Qué maravilla. Selva primaria, diría. Oye, María, antes de nada, ahora estás en plena gira teatral, ¿verdad? Sí, señor. Estoy... Llevo desde el mes de diciembre, que estrenamos en La Coruña, con Insolación, que es una función de teatro basada en una novela de Doña Emilia Pardo Bazán. Y, bueno, muy contentos, con mucho éxito y recorriendo toda España. Y en diciembre entraremos en el María Guerrero en Madrid. Toma ya. O sea que muy contentos, sí. Bueno, pues vais a finalizar por la puerta grande, ¿no? Sí, éxito de público. La gente disfruta muchísimo. Es una historia de amor. Sí, sí, sí. De las que acaban bien, que hace falta de más, ¿no? Bueno, es un poquito la historia de los dos protagonistas que se encuentran. Ella es gallega, él es del sur, y un poco la función, lo que plantea es la razón contra los instintos, ¿no? Qué interesante, porque precisamente nuestro programa de hoy, ya sabes, que va sobre la empatía. Sí. Y me gustaría preguntarte por esos personajes, si sientes empatía por el tuyo en concreto o no. Y además es que no me queda más remedio. No, porque lo tengo que hacer. No queda más nariz, pues. Pero, sí, sí, claro, hemos encontrado puntos en común, ¿no? Puntos en común. Y ella es una mujer, además, precisamente no muy empática, que al encontrarse con el protagonista, con el joven Diego Pacheco, lo que le ofrece el personaje de él es todo lo contrario, que se abra la vida, ¿no? Que sea empática, que se enamore, que mire a los ojos, que esté receptiva, ¿no? Porque ella es una mujer mucho más fría y de formas, ¿no? Entonces le cuesta la empatía. Y personalmente, ¿te consideras, María, una persona empática, no empática, que le cuesta...? Yo creo que demasiado empática. Demasiado. Yo lo que tengo que hacer es... Tú tienes que, digamos, que inhibir un poco, poner de límites a esa empatía, ¿no? Sí, 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 un poco. O sea, que eres muy sensible, digamos. Sí, sí, sí. Pero vamos a hablar un poco del origen de la empatía, que al fin y al cabo es nuestra misión aquí en el programa Yo Mono. O sea, ¿de dónde surge esa capacidad de ponernos en el lugar de los otros? Bueno, la hipótesis más extendida es que la empatía nace alrededor del fenómeno del cuidado de la madre con su cría. Es decir, una madre necesita saber cuál es el estado en el que está su cría, cuáles son las necesidades, si tiene frío, si tiene calor. Es decir, diferentes condiciones que la madre necesita detectar, ¿no? Para saberlo. Bueno, pues de esa relación madre-cría luego se fue extendiendo al resto de la familia, ¿no? Digamos, esa es un poco la hipótesis antropológica que manejamos del origen de este fenómeno tan nuestro, que es la empatía. Por lo tanto, debemos de pensar que es alrededor de, bueno, de la paternidad, de la maternidad, de donde surge todo este gran fenómeno que nos permite ponernos en el lugar de otros y saber lo que piensan o sienten, que ha sido tan fundamental en la historia evolutiva. Pero aquí en Yo Mono estamos para preguntarnos sobre los orígenes de las cosas. Y muchos se preguntarán cuáles son las raíces, hasta dónde llega el fenómeno de la empatía. ¿Es algo que nace con nuestra especie o es algo que se ha ido desarrollando durante millones de años? Bueno, pues los antropólogos y primatólogos creemos que la empatía nace alrededor del fenómeno de la cría, de la relación entre la madre y sus vástagos, su descendencia. Porque una madre María que no sabe entender las necesidades o los cuidados que requiere su bebé, no creo que resista o que sobreviva mucho, ¿verdad? No, no, desde luego. Es fundamental, ¿no? Esta unión, digamos, y esta conexión que le permite a la madre saber cuáles son las necesidades en cada momento de su descendencia. Bueno, pues vamos a ver un vídeo que lo demuestra. Fíjate, María, que lo interesante es que esa empatía que nace alrededor del cuidado de la madre con su descendencia, luego se extiende al resto de la familia y empezamos a generar lo que llamamos familias. Así que un fenómeno que nace de un fenómeno concreto, pues se extiende al resto de, digamos, de la población. Y eso nos permite llevar una vida y tener mayor éxito laboral o personal también, utilizando esta misma empatía. Porque si yo sé lo que tú necesitas o lo que piensas cuando yo haga X cosa, me será más fácil relacionarme contigo, para bien y para mal. Y para mal. No, para las dos cosas. Porque hay algo que me gustaría recordar también, y es que para ser un gran torturador o para ser un gran sociópata también hacen falta grandes dosis de empatía, porque yo no voy a probar conmigo mismo los métodos de tortura que utilizo con mis víctimas, ¿verdad? Qué horror. En ese sentido sería terrible, ¿no? Bueno, y ahora, para seguir profundizando en el tema de la empatía, ha llegado el momento de dar...